Vamos entonces con estos videitos disruptivos que de vez en cuando me gusta ayer, ¿ok? Lamentablemente mi mujer se está despidiendo, ¿ok? Es una realidad que a mí me toca vivir todos los días de mi vida, ¿ok? Con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho afecto, yo la cuido. Pero mi mujer se está despidiendo, le quedan nueve meses, año y medio. Si yo la cuido, como la cuido, pueden ser hasta dos años. Los doctores no piensan que sea así, ¿ok? Yo la veo un poquito débil últimamente. Esas cifras son bastante optimistas, ¿ok? El tema es que en muy poco tiempo yo voy a volver a la cancha. A mí me toca volver a la cancha. Y a veces me pongo a pensar qué cosa es lo que me espera. South Beach, South Beach. Acá tienes que enfrentar una realidad. Acá no tienes mucha competencia. Acá de cada diez varones, acá cinco o seis son homosexuales. De modo que acá te queda competir con cuatro. Y cuando digo competencia, digo, para no ser, culanos que están buscando una sugar mama. Porque mi competencia acá va a ser flacos de entre 38 y 45 años. Yo tengo 58. ¿Qué cosa es lo que yo voy a buscar? Vamos, una mujer de entre 38 y 47. ¿Por qué digo 47? Por la menos, loco. La menos. Tiene que ser premenopáusica, ¿ok? Este, por favor, el que le entienda. Tiene que ser premenopáusica por muchas razones. Por un tema de lidio, por un tema de... Que no tenga necesidades, ¿ok? Que no tenga problemas físicos, ¿ok? Y que tenga el entusiasmo, ¿ok? Tiene que ser premenopáusica. Y digo los 47 porque... Porque todavía le quedan 4 o 5 años de meno, ¿ok? De premeno, mejor dicho. Ahora bien. Por ahí estamos medianamente organizados. Yo tuve una experiencia con una chica americana. Que le vino la menopausia a los 46 años. Y fue terrible. Fue un golpe durísimo para esta. Una chica preciosa. Preciosa. Una maravilla. Una cosa espectacular, una chica esta. De la... Del pequeño grupito caucasian que viven en South Miami. Anyway. Y fue muy duro, ¿ok? Muy duro, muy raro. Un meno comienza entre los 49, 50, 51, 52 años, ¿ok? A los 46 años no es prematura. Pero ya es una menopausia... Que se ha adelantado 36 meses, 48 meses, 60 meses, ¿ok? Anyway. Bueno. Ah, ¿qué cosa es lo que me espera? ¿Cuál va a ser mi target? Mi target... Ah. Me tiro por las gringas primero. Me entiendo mejor. Mi filosofía de vida es mucho más dúctil, más flexible, más dócil hacia las americanas, ¿ok? Me siento más cómodo. Me siento más cómodo. Si no fueran americanas, las americanas hay que considerar, las judías americanas es una muy buena fracción. Tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi ascendencia. Me siento muy cómodo, he tenido dos o tres noviecitas judías. Piensan que yo soy judío por mi ascendencia, pero no. Yo soy católico, apostólico, romano, ¿ok? Pero sí me reconocen y me dicen, usas tu kippah en los Hálides y se le eran los Hálides judíos, esto, lo otro. ¿Tú eres judío, Miguel? No, no, yo no soy judío. Yo soy católico, apostólico, romano. Pero las judías te reconocen como judío por las costumbres y cosas por el estilo, ¿ok? Anyway. Esa es una buena fracción que la tengo que contemplar siempre. Siempre es bienvenida. La moche es... Se malogra un poquito cuando pega la vuelta de los 45, ¿ok? No se olviden encontrar una moche de 45, 46, 47 años que no tenga hijos es bien difícil. ¡Hey, hey! ¿Cómo estás, hermano? Es bien difícil, ¿ok? Por una cuestión de familia, como las familias italianas, siempre tienden a tener dos o tres hijos, ¿ok? Americana, si es posible, también que no sea judía. Eso para mí es importante, ¿ok? Gringa, all-american gringa. Eso es importante, con buenos valores cristianos, del Bible Belt. Eso sería ideal, ¿ok? Generalmente son deportistas y cosas por el estilo. En cuanto al físico, el físico, lamentablemente, es importante. Es importante pecho, pecho chato, vientre chato, pantorrillas, una altura prudencial, ¿ok? Que no sea, pues, un monumento, que necesites dos escaleras para treparte. Y unos binoculares, no, nada de eso, nada de eso, ¿ok? Algo medianamente proporcionado, no, no, ninguna locura. Latinas, ah, ese es un tema complicado. Porque con lo primero que te vas a encontrar, si es online dating, te vas a encontrar con colombianas, que eres ciudadano americano, eres residente, tienes casa propia, te cargotines en la compañía para que trabajas, te automóvil conduces. Entonces, ahí se complica todo, con la colombiana, loco. Otra opción es la venezolana. Venezolana tiene que ser una venezolana que ya esté viviendo en Estados Unidos 25, 30 años. No una que acaba de aterrizar. Acá, loco, tienes que tener mucho cuidado. Acá invitas a una chica al departamento, se queda dos, tres días, te está colocando un abogado y te está pidiendo la mitad del departamento. Acá, loco, tienes que tener mucho cuidado. Una buena patada en el culo, ahí está la puerta de salida. Acá hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, men, mucho cuidado. Acopios intelectuales. Yo no pido que tengan la biblioteca que yo tengo, no, eso es imposible. Tampoco que trabajen en la facultad de filosofía, tampoco, no, no. Pero, loco, que tengan cierto manejo, men, que tengan cierto manejo. Cuando son americanas yo me doy cuenta rapidito, rapidito, rapidito cuál es el nivel que tienen, ¿ok? Y puede ser un nivel de ventas, en las ventas se desarrolla una suerte de intelectualidad muy interesante. Yo no les pido, yo no les pido que me vengan a hablar de temas muy picantes americanos. Yo no les pido eso, ¿ok? No les pido eso, que estén al día del New York Times y cosas así, nada, nada, nada. No, nada de eso, nada de eso. El tema de la espiritualidad es un tema sensible, ¿ok? Yo prefiero que sean cristianas, cristianas del Bible Belt evangélico americano. O puede ser católica también, no hay ningún problema. Judía, por una cuestión familiar, está todo bien, ¿ok? Porque nos entendemos bastante bien. Ahora, hispanas, evitar la colombiana, eso es un sirecuanón. Por más bombón que sea, por más cuchicuchi, por más gordito lindo. Acá sí son las colombianas cuando te quieren sacar guita. Una buena patada en el culo. Una buena patada en el culo. Agárrense de las manos. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, brother. Se los dice un hijito de papá. Con la colombiana, loco, ni se metan. Y además en los líos que te puedes meter, ¿eh? Porque la colombiana siempre arrastra cola. Hay gente que la vigila. Por más, por más, por más clase media, alta, de Medellín, de Cali, que sea, siempre hay gente que la vigila. Ahora bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí está todo bien. Continuemos, continuemos. El tema de los hijos es un tema sensible, ¿ok? Muy sensible. Se lo voy a explicar por qué. Cuando tienen hijos, y sobre todo si son hijos pequeños, ahí se presenta un problema muy serio. ¿Y cuál es el problema, loco? Es un problema de prioridad. La prioridad al valor asignado. Escuchen el término económico que acabo de lanzar. La prioridad al valor asignado. Los hijos son prioridad para una madre. Si tú te metes en el camino porque estás necesitado de un cariñito, te vas a encontrar con que el cariñito no es para ti, es para los hijos. Y a ti te están utilizando, utilizando para favorecer y facilitar el estatus social de esa gente. Yo a estas alturas de mi vida no estoy para darle de comer a nadie, brother. Puta madre, lo que me ha costado todo. Puta madre, 150.000 veces me pregunto cómo llegué hasta acá, loco. Sí, yo he tenido muchos privilegios, ciertamente, y los sigo teniendo. Y si Dios me da vida y salud, los voy a tener más. Mi padre acaba de fallecer, acaba de pasar a la presencia del Señor en diciembre del 2023. Yo no necesito nada de eso, pero es una realidad. Y entonces hay que pensar, loco. Tiene que ser una persona que ya tenga la vida hecha. O que por lo menos esté en construcción y tirando para adelante. No una persona, loco, que tú agarres y te... Yo no estoy para esas cosas, men. Tener que estarle dando de comer y esto... No, macho, no, 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 no. No gracias, men. No gracias. No gracias. Yo siempre he sido muy generoso, muy de invitar, muy de... Sí, pero no soy tarado. No soy tarado. Eso de que te dejo mi departamento una semana, te dejo el automóvil, aquí tienes las llaves, te las metes al culo. Te las metes al culo. Yo no le presto nada a nadie, ni le dejo mi departamento a nadie, ni que dos, tres días, una semana. Jódete. Nunca hagan eso. Me están escuchando en Chile, en la Argentina, en Uruguay, Punta del Este. ¿Desde dónde me están escuchando? En una finca en Colombia. Ahí está. Jamás hagan eso. Nunca, nunca. Hay que cuchicuchi, cuchicuchi. Te lo metes al culo. Nada de eso, loco. La gente es una mierda. La gente es una mierda. Miren que yo he sido excesivamente generoso y lo sigo haciendo. Entonces estamos hablando de mi vuelta a la cancha. Por una cuestión fáctica. Mi mujer se está despidiendo. Yo hablo con mi mujer todos los días. Ivette, ¿sabes lo que está pasando? Ivette, tú sabes lo que te espera. Ivette, quiero que le digas esto al Señor cuando te encuentres con Él. Que le agradezco mucho por todo lo que hizo por nosotros. Pero ya hasta mi mujer ya tiene un mensaje. ¿Qué le va a decir al Señor cuando se encuentre con Él? El tema es que yo quedo libre. Yo quedo libre en este mundo que nos toca vivir a todos. Que nos toca vivir a todos. Ahora bien. Tú no puedes pedir que la persona tenga tu mismo estatus económico. ¿Ok? No lo puedes pedir. Lo que sí puedes pedir es que no sea una persona niri. En inglés el término niri es muy interesante. Porque quiere decir que no sea una persona que te está buscando para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Escuchen lo que acabo de decir. No de existencia, sino de subsistencia. Tú no tienes a mi edad, loco, que aparecer en el camino para resolver los problemas de subsistencia de terceras personas. Eso de ninguna manera, loco. Bueno, muchas mujeres que tienen un buen culo le asignan un precio a ese culo. ¿Ok? Cada vez que yo veo una mujer que tiene un price tag en el trasero, entre las nalgas. Digo, búscate un sonso por ahí. Búscate un soncito por ahí. Y hay gente que está buscando el cuchicuchi. ¡Ay, gordito lindo! ¡Gordito lindo! Te lo metes al culo. Nada de esas cosas, loco. Nada de esas cosas. Ahora bien. Hay otro tema que es crucial para mí. En la medida de lo posible que no chupe, loco. Que no tome, macho. Porque si no se complica la situación. Yo no puedo volver a este tipo, a ese estilo de vida. ¿Me entiendes? Ahora bien. Ese tema es jodido con la americana. La americana chupa. La americana chupa. La americana judía no tanto. Y a veces es astemia. Y yo necesito una mujer que tenga una calidad de vida en ese aspecto muy, 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 muy restringido. ¿Ok? Si toma, que tome socialmente, pero lo mínimo, loco. Lo mínimo. Absolutamente lo mínimo. Lamentablemente yo no puedo, porque a mí me gusta la cerveza y yo no puedo volver a ese ritmo de vida. ¿Ok? Yo produzco mucho más, 6, 7 veces más de lo que producí antes. Pero claro, esto es porque estoy cuidando a mi mujer. Yo trabajo solamente 3 días a la semana para una gran corporación. Pero los 4 días subsiguiente, bueno, todos los días la cuido, pero hay 4 días que le dedico exclusivamente. Yo trabajo también, cosas mías. Ustedes saben, yo me dedico al SEO. Pero son días en los que mi dedicación es exclusiva. Hoy es un día de esos que he salido simplemente a filmar este video. Esa parte es importante. Otro tema muy importante. Loco. Observa, observa. Por favor, háganme casi lo que les voy a decir ahora. Observen cuál es su comportamiento. ¿Cómo se comporta en una tienda cuando va a comprar chicles, caramelos, una gaseosa, lo que sea? ¿Cómo trata al cajero, a la cajera? Observen todo ese criterio de self-entitlement. De toda esta gente que piensa que se merece que la gente les preste respeto. Nadie tiene por qué respetarte, loco. Tú respetas a la gente como esperas que te respeten a ti. La libertad consiste en eso. Tus derechos terminan donde comienzan los de los demás. Observenla bien. Observenla bien. Observen. Hay que hacer preguntas. Preguntas de rigor, loco. Si te das cuenta que es una persona que tiene problemas digestivos. Y no me refiero a las cochinadas, ¿ok? Cochinadas, no, no me refiero a nada de eso. Me refiero a una persona, loco, que... A mí me pasó, ojo, ¿eh? Me pasó 2003, 2004 con una chica de Madrid. Que no iba al baño, loco. Terminó en el hospital, men. Terminó en el hospital, loco. En el hospital de aventura. Nunca más la volví a ver, en realidad. Padecía de estreñimiento, loco. Pero todas esas cosas ustedes las tienen que preguntar en el galanteo. En la época del galanteo tienen que formular todas esas preguntas, loco. Y si la ves que es una persona que pasa todo el día en el baño, cagadera, pregunta, que parece de gastritis, esto, lo otro. Porque tú te vas a transformar en el caregiver de esta persona. La vas a tener que cuidar por mucho tiempo si terminaras tomando las cosas en serio. Y hay gente que quiere ser, no sé cómo se dice, acompañamiento emocional, acompañamiento terapéutico. Hay mucha gente que tiene vocación de acompañante terapéutico, loco. Y está bien, si eso es lo tuyo está bien, pero vas a pagar un precio muy alto. Yo no estoy buscando eso, loco. Ahora, tampoco, tampoco te puedes sacudir las manos y decir, puta madre, yo no quiero ensuciarme en lo más mínimo. No, no se trata de eso. Miren lo que me toca vivir a mí. Me han tocado situaciones muy, muy duras. Una vez una chica judía, loco. Ph.D. en psicología, Ph.D. en psicología, Ph.D., loco, Ph.D. en psicología. No podía dejar la heroína, yo no lo sabía. Se picaba, se picaba, se picaba, se picaba. La había conocido online, la conocí online a esta chica. No me acuerdo su nombre. Para que vean ustedes, loco, hasta que me di cuenta que esta mujer estaba enferma. Y cuando yo me di cuenta que estaba enferma, la vieja, la mamá, habló conmigo para que no la dejara esto, lo otro. Todo esto antes de casarme. Estamos hablando del 2004, 2005. Y bueno, finalmente, loco, gracias a Dios. Nunca más volvía a verla, men. Y después tuvo problemas con la ley. Sí. Esta chica tuvo problemas con la ley. Cuando yo la conocí, tenía, no sé, 35, 36 años. Tuvo problemas con la ley cuando tenía 39, 40 años. Casualmente por drogas. Ella y otras gringas, otras gringas de la ciudad de Tampa, Orlando, no me acuerdo en qué ciudad era. Pero no era en el sur de la Florida, era en el centro de la Florida. ¿Dónde está Disney World? Todos esos parques temáticos, ¿ok? Entonces, ese es un tema muy importante, ¿ok? Ahora, otro tema importante. Por favor, por favor, que tengo hambre. Tranquila. Tengo esto en la refrigeradora. Ah, que tengo más hambre. Tranquila, te voy a preparar un popcorn. No, es que tengo más hambre. Tranquila. Te voy a traer un heladito de la esquina. No, es que, ¿sabes qué? Que me provoca esto. Tranquila, vamos a comprar un par de hamburguesas. Cuidado, brother. Cuidado. Cuidado. Porque te está hablando de un estilo de vida que tiene que ver con su necesidad metabólica. Tú te vas a tragar ese sapo de tener que darle de comer a una mujer siete veces al día. Siete veces al día que no solamente demanda que la alimentes, sino que cómo ocupas tu tiempo en ese momento, cuando esta mujer tiene que llenarse la panza. ¿Qué haces tú? Revisen y observen los comportamientos alimenticios de la persona que te acompaña, brother. Porque, se los dice una persona, yo tengo diecisiete años, este es mi segundo matrimonio, ¿ok? En el primer matrimonio estuve casado seis años, cinco años y medio para seis, con una brasilera. De Santa Catarina, Brasil. Una gringa alemana, pero brasilera. Yo tengo diecisiete para dieciocho años con mi esposa. Tres años de novios. Y casi, bueno, ya cumplimos quince años de casados, pero... Los dieciocho años se cumplen en octubre, ¿ok? De este año, dieciocho años, casi dieciocho años juntos. Yo conozco cuáles son las necesidades de mi mujer. Bueno, más aún ahora, ¿no? Está atravesando este problema que el Señor se la está llevando, ¿ok? Pero lo que les quiero decir... ¡Conozcan los hábitos! ¡Ay, ay, me siento! Me siento halagado que me pida que quiere comer, que esto y que lo otro. ¿Qué va a pasar mañana, loco? Me tienes que dar de comer siete veces al día. Mira, observa los hábitos, porque ese sapo te lo tienes que tragar. Si te casas. Si no te casaras, si fuera simplemente tu noviecita, una buena patada en el culo, loco, ahí. Métete ese Burger King a trabajar en la cocina y métete todas las hamburguesas que quieras. Todos los guapos que quieras. A mí me chupa un huevo. Pero no te traes ese sapo. No te traes ese sapo. Bueno, mucha gente se traga el sapo, loco. ¿Y por qué se tragan el sapo? Porque se sienten solos. Se sienten solos y piensan que dándole de comer a alguien se van a sentir acompañados. Ahí te van a pasar la factura, loco. Entonces, ahí comienza el... Agárrense de las manos. Vamos todos juntos. Observen los hábitos de la gente. Los hábitos de la gente son muy importantes, loco. Otro tema crucial. Tienen que haber, tiene que haber, tiene que haber, loco, tiene que haber intereses comunes. No todos los intereses pueden ser comunes. Pero los intereses fundacionales tienen que ser comunes. Tienen que ser comunes. ¿Por qué se los digo? Porque mañana, mañana, un tema relevante para ti termina siendo ilimitado. Irrelevante para ella. Y entonces comienzan las distancias. Los tópicos que los congregan tienen que ser similares, por lo menos. Tus intereses tienen que ser similares. No quiere decir que si esta chica se dedique, sea artista, escultora, y tú seas economista, no puede haber afinidad. Claro que hay afinidad. Pero tienen que haber tópicos similares. Tienen que haber objetivos. Creativos, similares. Esto es lo que quiero hacer en mi vida. Esto es lo que me interesa hacer. Lamentablemente, lo que yo encontré es que el tema de la lectura, a mí la lectura me une mucho a la gente. Mucho, mucho. La lectura para mí es importante porque la lectura ocupa una gran fracción de mi vida. Y entonces, si encuentras una persona a la que también le guste la lectura, lo más probable es que compartan muchos temas en común. Mi mujer no lee lo que yo leo. Mi mujer es fanática de New Yorker, por ejemplo, que es un magazine. Pero lee mucho, además. Miren, para que tengan ustedes idea de todo lo que lee mi mujer. Entre enero y abril del 2023, el año que pasó, mi mujer se leyó 21 libros. 21 libros. Ustedes miran, pero Miguel, eso no es mucho. Puta, pero léete 21 libros, loco. En cuatro meses. Léete 21 libros en cuatro meses. Eso solamente lo he visto en mujeres inglesas, británicas. La mamá de Tito, su padre era embajador peruano. La mamá era de Liverpool. La señora se leía dos libros a la semana. Mi tía Dorothy, 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 no quiero decir su apellido. Se leía muy, muy gentil. Me recibió en Londres con su familia. Me recibió en Milán, mientras los papás de Tito estaban de embajadores en Italia. De la puta madre, loco. Y una noviecita británica que yo tuve, la hija de un OPI. No se leía dos libros a la semana, pero se leía uno a la semana. Que ya es bastante, ojo. Es más o menos... Yo tengo un promedio un poquito más alto. Pero a veces me termino leyendo solamente un libro a la semana porque estoy bajo, Aragán, o tengo muchas obligaciones y cosas por el estilo. Tiene que haber un interés común, una perspectiva común. Ahora bien, vamos con el tema de los objetivos más grandes. Siempre tienes que preguntar... El tema habitacional es un sine qua no. ¿Qué es lo que buscas? ¿Quieres vivir en un departamento, en una casa? Sin mencionar el tema de los hijos. Yo, desde que tengo 16, 17 años, yo sabía que no quería tener hijos. Por una cuestión de mi padre, que acaba de pasar a la presencia del Señor. Un carácter muy fuerte, mi viejo. Un buen hombre, ¿ok? Un hombre de la puta madre. Un buen padre. Todo lo que ustedes quieran, pero un carácter muy fuerte, loco. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Un carácter muy fuerte que a mí me asustó. Me tuve que ir a muy temprana edad. A Chicago, a los 14, 15 años. A los 17 me fui a Los Ángeles, a otro high school. Después a la Argentina, a la tercera parte de mi vida. Después a Estados Unidos. Por algo será, loco. Un carácter muy fuerte, ¿ok? Entonces, observen esa parte, loco. Observen esa parte. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el comportamiento de esta persona? ¿Cómo se conduce en determinadas circunstancias desfavorables? Es muy fácil ser buena gente cuando todo te va bien. Yo te quiero ver cuando las cosas te van mal. ¿Cómo reaccionas? Observen esas circunstancias. Cuando las cosas salen mal. ¿Cómo se convierte? ¿En qué se convierte esa persona? En un monstruo. Muchas mujeres, cuando las cosas les salen mal, se convierten en un monstruo, loco. En un monstruo. En un monstruo. El tema de la sexualidad, prefiero no tocarlo. Es un tema muy íntimo. Tiene que haber afinidad, ¿ok? Tiene que haber afinidad. Tú le tienes que gustar. Ella te tiene que gustar. Tiene que haber... Tiene que haber piel. Vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Tiene que haber piel y la necesidad tiene que ser concomitante, ¿ok? La necesidad tiene que ser concomitante. El fragor, el fragor, la lujuria, la lascivia, la concupiscencia, dura más o menos 6, 7 años. En parejas jóvenes. Después se desvanece, ¿ok? Por más que la mujer tenga un físico impresionante, el varón tenga un físico impresionante. Después de 6, 7 años la mujer busca otra carne. El varón, peor aún, busca más carne todavía. Hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿ok? Ahora bien. El propósito. El propósito tiene que coincidir, yo diría, que por lo menos en un 75%. ¿Ok? El propósito es un sine qua non. El propósito en la pareja es un sine qua non, ¿ok? Es un sine qua non. Tiene que coincidir en un 70% por lo menos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? ¿Qué es lo que esperas de la vida? Si tú le das esto o lo otro. ¿Cómo ves la humanidad? ¿Cómo entiendes la humanidad? Bueno, en mi caso personal, volviendo a la primera base, yo necesito que la mujer ya, si tuviera hijos, si es posible sin hijos, loco. Que no chupe. Ya les describí más o menos el origen de estas personas. Yo no me volvería a meter con una brasilera, ¿ok? Esto es la cebitería. Esto es la cebitería. No las puedes descartar, por supuesto. No todos son así. Pero yo no tuve la mejor de las experiencias, ¿ok? Terminé con abogados y cosas por el estilo. Fue una mala experiencia. Al comienzo una buena experiencia, pero después se transformó en un infierno, ¿ok? Es un infierno. Gracias a Dios me terminé divorciando. Gracias a Dios, loco, en la vida. El Señor a veces sabe los planes que tiene para ti, ¿ok? Cuando te casas, tú no le puedes imponer tu vida espiritual a tu pareja. Que yo quiero ir a la iglesia, que yo quiero ir a la sinagoga, que yo quiero ir a la mezquita, nada. Que me espere el limán, que me espere el rabino, que me espere el pastor, que me espere el jurita. Nada de esas cosas, loco. Nada de esas cosas. Es por eso que esas cosas se hablan, se hablan, se hablan previamente, previamente. Todo eso se discute. Todo eso se discute. Todo eso se discute. Yo tengo una sobrina de León Pinelo, colegio judío, en Lima, Perú. Todo eso se discutió previamente. Eso es importante. Que las cosas se discutan previamente. Todo se discute en su momento. para que después... Miren este edificio. Es una maravilla, loco. Mira lo que es eso. Es una maravilla. Mira lo que es eso. Todas estas cosas se discuten en su momento. en su momento, para que no te lleves una sorpresa, loco. El tema de la música... La música no es tan trascendental, ¿ok? La música no es tan trascendental, pero tiene que haber cierta afinidad. A mi mujer le gusta mucho el jazz, por ejemplo. A mí me encanta el jazz, pero yo no soy fanático. A mi mujer no le gusta el hard rock. A mí me encanta el hard rock, pero mi mujer no se pelea conmigo cuando escucho a todo trapo. Creep. Bandas Lincoln Park, que a mí me encantan. Foo Fighters. Bueno, está un poquito más dócil mi esposa, pobrecita. El golpe que ha recibido es muy fuerte, ¿ok? Pero, como les digo, yo voy a volver a la cancha muy pronto. Muy pronto yo vuelvo a la cancha. Ese es el tema, loco. Latina, loco. Cuando ven que tienes pasaporte azul americano de este sitio, dice, puta madre, no sabes el valor que tienes acá para un inmigrante. El oro y el moro, loco. La poronga. Yo no lo doy de comer a nadie, no, ni a nadie. La gente es una mierda, loco. En ese aspecto tienes que tener cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Miren mi bicicleta, es una maravilla, loco. Una nishiki. Miren lo que es esto. Anyway. En ese aspecto tienes que tener mucho cuidado, loco. Hay gente mala, ¿no? Y ahí está Fisher Island. Y la puta madre. Ahí la gente está podrida, podrida en guita. Pero podrida. Y ahí está el puerto de Miami. Miren lo que es esto. Pensa. La puta madre. Otro tema importante para mí es que esta persona tenga una vida frugal, ¿ok? Que no gasten pan con mierda. Que no necesitas. Cosas que no necesitas. Cosas que no necesitas. Que quiero esto. Que quiero viajar a la cinta casa. Que quiero irme a... Acapulco. Bueno, Acapulco ya no va nadie. Nada de esas cosas. No necesitas nada de eso, men. No necesitas nada de eso. Hace una parrilla, un six pack y se acabó, men. Nada de eso, men. Nada de eso. Que quiero irme de vacaciones. Miren cómo está la Argentina, men. Tantas vacaciones. Miren cómo ha terminado. La puta madre, carajo. Cada día peor. Nada de eso, men. Nada de eso. El tema de la comida. Hay que tener mucho cuidado con engancharte con una vegan. Esas son peligrosas, ¿ok? Porque una vegan viene armada de toda una cultura de reglas, de reglamento. ¿Ok? Entonces, no es solamente que sea vegan. Hay más ahí. Hay más. Hay más. Porque generalmente los vegan practican yoga y tienen ciertas restricciones con respecto a lo que tú comes o no comes. Yo me acuerdo que conocí a una chica que era vegan. La había conocido online. El primer día que fue a su casa. El primer día que fue a su casa. Me dijo nunca se te ocurre nunca se te ocurra porque yo le dije que yo soy carnívoro yo como carne, ¿no? Dejar una presa de pollo abierta en el counter de mi cocina. Te mato, me dijo. Te mato o te lo metes al culo. Nunca más la volví a ver. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y después me enteré que era casada. Peor. Era hispana, loco. Era hispana. Era hispana pero nacida en Estados Unidos. Creo que era de origen cubano. No estoy seguro. No me acuerdo. No me acuerdo. Eso fue hace mucho tiempo. 2002, 2003. Tiene que haber cierta coincidencia, ¿ok? Lo que comes, no comes. No es lo mismo, ¿ok? No, no. Tiene que haber cierta coincidencia. Tiene que haber cierta coincidencia. Porque si no te metes en un hunduido, loco. Y yo nunca me metería por la fracción musulmana, hindú, y hasta asiática tampoco, loco. No, no, no. Yo tuve una noviecita de Kobe, de Japón, en la Argentina. Un ser maravilloso, de la puta madre esta chica. De la puta madre. El abuelito tenía canchas de golf en Kobe. La ciudad donde alguna vez aconteció un terremoto en Japón. Y el papá le iba bastante bien, pero estaba en la Argentina porque el abuelito la había enviado. El abuelito tenía toda la guita en canchas de golf. Imagínense ustedes. Y ahí conocí a esta chica. Se terminó casando con un policía japonés en el Japón. Volvió, volvió de la Argentina. Terminó sus estudios. Estaba cursando una suerte de maestría. Terminó sus estudios. Por lo menos convalidó todos los créditos que tenía que hacer en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Y los trasladó a la Universidad de Kioto. No estudiaba en Kobe. Estudiaba en la Universidad de Kioto en Japón. ¿Ok? Ahí, loco, también. Otro tema. Otro tema picante, macho. Otro tema picante. Pero es jodido, loco, porque tiene que haber cierta 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 sincronía. Y después están los tipos que dicen a mí me chupo un huevo. Que venga una de estas pendejas y me saque toda la guita. Ten mucho cuidado, men. Ten mucho cuidado. Toda esta mierda, toda esta mierda cuesta. Un ojo de la cara. Acá, cualquiera de estas chiquitas viene con un abogado, te sacan el departamento, te sacan esto, te sacan la empresa. Te hacen mierda, loco. Por eso hay que tener mucho, que en Estados Unidos te tienes que cuidar, ¿no? Ah, es que es un país, loco. Hasta vienen y te sacan los seguros de vida con lo que cuentes, ¿no? La gente es una mierda, ¿no? Yo siempre se los digo a ustedes, la gente es una mierda, no le hagan caso a nadie. Cada uno es peor que el otro. Cada uno es peor que el otro. Vamos a dejarlo con esa lanchita. La vamos cerrando, entonces. Bueno, ese fue mi tour por mi barrio, por South Beach. Yo los dejo. Dios les bendiga, ¿ok?